Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 4 de la Liga 1 Bexon 2022, Alianza Atlético se enfrentará a Alianza Lima. El equipo local viene de ganar 3 a 1 a la Academia Cantolao, mientras que la visita también viene de derrotar 3 a 1 a Carlos Manucci. Este juego está programado para el día domingo 27 de febrero a la 1 y 15 de la tarde hora peruana. La Universidad Católica oficializó la llegada de Neu en Paz. El defensor argentino de 28 años proviene del Crotone de Italia y firmó su contrato por las próximas 4 temporadas. Cabe resaltar que este sería el sexto refuerzo del club. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!